Si me la llego a llevar, aunque esté la noche oscura, ya nadie le quepa duda de lo que le va a pasar Y se la puede llevar, en el pico el gavilán, y se la puede comer, y no se avispa con él Y se la puede llevar, en el pico el gavilán, y se la puede comer, y no se avispa con él Pero ay paloma que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, pasa paloma Pero ay paloma que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, pasa paloma Rosita Najar y Elena Mosa, dos perlas del Caribe Gracias por ver el video